El problema de la resaca es que es un mal final. ¿Cómo? Que si fuera al principio, a la gente le encantaría tener resacas. Y levantarte un sábado por la mañana con un dolor de cabeza de la hostia y dices ¡Guau! ¿Cómo me lo voy a pasar esta noche? Lo que me siento. El problema es que al final no apetece porque la estructura narrativa que plantea es un decrescendo. Entonces tú te lo has pasado de puta madre y como final es nefasta la resaca. Claro, es una comedia en la que muere el protagonista principal de forma terrible. Sí, es ir a menos. Y sobre todo que el protagonista principal eres tú. Que ya tiene que ser mala una comedia para que el protagonista principal sea uno mismo. Sí, nos pensamos todos que, como esto de la gente, mi vida da para una peli. Sí, la mía no da ni para un corto. ¿Cómo que no? La tuya da para... Ni para un anuncio de cerveza. La tuya da para una, ¿cómo se llama? Una trilogía, una saga de libros. Bueno, de hecho ya has escrito, no una saga, pero tienes ahí una biblioteca increíble. Sí, sí, pero el hecho de que haya una biblioteca así un poquito extensa es precisamente una prueba de que mi vida como película tiene poco interés. Porque serían un señor escribiendo, un señor escribiendo. Esto me hace mucha gracia porque le preguntaban el otro día a Rafa Nadal cómo era un día en su vida. Y claro, uno ve a un héroe, a un hombre proeza como es Rafa Nadal y dices, pues su día a día tiene que estar lleno de proezas. Y no, precisamente cuando hay un tipo como Rafa Nadal es porque su día a día es trabajo, 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 trabajo. Y nosotros solo nos asumamos a su vida el día que gana un torneo, el día que vuelve a ganar un gran lo que sea. Y dices, pues todos sus días tienen que ser así. No, no, solamente ese es así. Pero es lo que tú ves. Los demás tienen muchísimo trabajo detrás y eso es así. En mi día a día es, por lo general, aburrido. Escribiendo, pensando, esta frase hay que darle una vuelta, no, aún no está bien. A ver, ensayando, esta carta por aquí, no, aquí se ve, aquí se ve. Y el día que ya sale bien, se enseña en la tele y dice la gente, ¡jo, qué divertido tienes en la vida de este chico! Todos los días sucede magia. Estoy en casa y ¡wop! ¿Qué tienes en la oreja? No, no, sucede ese momento nada más. ¿Eres una persona que te consideras metódico? Bueno, sí, 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 soy bastante metódico. Yo creo que suplo mi falta de talento con exceso de horas y de trabajo. Y paso delante del escritorio, de las cartas, yo creo que más tiempo de lo que pasa a la gente normal. Pero esta falta de talento de la que hablas no es un poco modestia de esta que hay que tener... No, 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 yo estoy con otros compañeros cómicos y todos tienen más gracia que yo. Charlando y tal, todos dicen cosas brillantes y yo estoy allí y me cago en la leche, qué buenos son, pero dejadme tiempo, dejadme tiempo. Yo puedo ganar con tiempo, pero no rápidamente. Sí, 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 bueno, pero me la acabo, Laura, no seas, por favor. Mi superpoder es que aguanto más delante del ordenador que ellos. Ese puede ser mi único superpoder. Claro, porque yo, es muy común a la hora de escribir y de crear texto, y lo he visto, bueno, yo llevo un año y algo haciéndolo, y con todos los cómicos con los que he hablado, te pica la silla. El estar ahí, el estar sentado, el tener que reservar... Pica la silla y Twitter apetece. Y apetece mucho ver las redes sociales y ver lo que está pasando. Y internet de repente es, a ver, hay dos cosas, o tu papel en blanco o todo el mundo entero haciendo chistes y cosas interesantes. Y ahí quién se va a concentrar. ¿Era más fácil crear antes cuando no había tanta historia? Y sobre todo cuando no había nada. ¿Sabes cuándo era muy fácil crear? En la prehistoria. Hombre, no había estado todo... Estaba todo por hacer y nada por distraer. Había algunas cosas para sobrevivir, pero la Edad Media, por ejemplo, ahí era más o menos fácil. Bueno, depende de qué estado, ¿no? Sí, efectivamente. De dónde estuvieras posicionado dentro de... Sí, sí, también era muy sobrevivir. Si al final siempre ha sido fácil y difícil crear las dos cosas. Y ahora, bueno, al menos ahora es más accesible, ¿no? Que mucha más gente puede no solo crear, sino hacer que se vea lo que está creando. Sí, y sobre todo que uno tiene más acceso a las cosas interesantes. Antes yo recuerdo cuando no había internet oías hablar de, por ejemplo, los cortos de Santiago Segura. Que era un señor, un chico, era un chaval muy interesante que hacía cosas, hacía unos cortos que se llamaban Ebilio. Y encontrar esos cortos te podía llevar la vida. Buscando a un amigo que tuviera un VHS que una vez consiguió porque le pasaron tal. Y era una proeza. Fíjate, por ejemplo, yo estoy... Ahora, en cambio, tú pones Santiago Segura, Ebilio y tienes todos los cortos allí para verlos en un momento. Te cuesta un clic. Tú piensa que en la época de Mozart era muy raro ver una orquesta tocar. En aquella época prácticamente nadie, solamente la nobleza, los ricos, podían ver una orquesta. Y hoy, a un clic ves una orquesta sinfónica en un momento y pagando una entrada más o menos que se puede permitir todo el mundo, puedes ver un concierto de una orquesta sinfónica. Antes era milagroso poder ver a una orquesta tocar. Ahora, en cualquier momento, puedes verla. Yo lo pienso mucho esto en cuanto, ya que estamos en una librería y en la central, que me gusta hablar de que estamos en la central, que nos han dejado este lugar para grabar, hay como también una especie de mito de que es que se lee mucho menos ahora que antes. Y no tiene sentido. No sé si se lee menos, se lee más o se lee igual. Lo que sí que es cierto es que hay muchos libros. Eso es lo que quiere decir que hay muchos. Se tarda, esto me pasa a mí, se tarda menos en comprar un libro que en leerlo. Desde luego. Y eso hace que a uno se le acumule el trabajo. Y eso hace que uno tenga pilas de libros en casa que compró un día. También hay una especie de impulso que dice, si he comprado un libro ya es como lo que decía Montaigne, la persecución de la cosa ya es la cosa en sí. Comprar el libro ya es parte de haberlo leído. Y no, no es así. Es muy difícil, es muy distinto haber comprado un libro que haberse lo leído. Deberían de pegártelo a la mano. Y haberse lo leído es muy distinto de haberlo entendido y creer que uno lo ha entendido. Y luego está, es distinto a haberlo interiorizado. Quiero decir que hay muchos libros. Todo esto nos lleva a que hay muchos libros. Pero tú tienes como esta pila de libros al lado de la cama que empezó este, pero ahora... Desgraciadamente. Y recurro al picoteo, a ir de un librillo a otro, a leer aquí unos parrafitos. Y luego te pasa otro y empiezas muchos y terminas... Bueno, los vas terminando, por supuesto, los terminas todos. Pero un libro a lo mejor te dura un año. Porque estás imbricándolo con otros tantos. ¿Tú te consideras procrastinador? Sí, 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 sí. Pero fue un gran alivio para mí descubrir que existía esa palabra. Porque si existe esa palabra quiere decir que le pasa a más gente. Y que le pase a todo el mundo, para mí fue un gran alivio. Creí que era el único que hacía eso. Y cuando descubrí la palabra, decía, ah, esto quiere decir que le pasa a toda la gente, a todo el mundo. O al menos a otro. Cuando eres alguien creativo y también tan polivalente, ¿no te pasa a veces que para procrastinar algo empiezas a hacer otra cosa? Constantemente. Yo lo llamo la rueda de la procrastinación. Pero eso está muy bien. Porque, a ver, a mí me sucede, suelo tener como tres o cuatro patas a la vez, siempre funcionando. Que es un juego de magia que estoy practicando, un texto que estoy escribiendo y a lo mejor otro tipo de texto. A lo mejor uno es un monólogo y otro es algo más narrativo. Entonces, siempre me apetece hacer lo que no debo. Es decir, mañana es lo del juego de magia. Deberías practicarlo. Pero me apetece escribir comedia. Entonces, ¿qué hago? Escribo comedia. Porque cuando tenga que escribir comedia, ya la tendré avanzada y ese día no me apetecerá hacerla y puedo practicar magia. Entonces, realmente todo con una sabia sinergia se va imbricando y al final acaba uno llegando a todas las obligaciones. ¿Y cómo empezó tu amor por el mundo de la magia? ¿Dónde nace esta...? Porque es una habilidad que suena guay, pero cuando empiezas es un poco jodido. Ya, el amor por el mundo de la magia yo creo que me llegó de pequeñito, como una generación entera de magos aquí en España, viendo a Juan Tamariz en la tele. Viendo a Juan Tamariz, a René Labán, a Pepe Carrol. Juan Tamariz ama tanto la magia que deja su vida en hacer programas en los que se respira ese amor a la magia y se contagia. Y se contagia. Entonces, a mí me encantaba. La hacía tan bien y la presentaba y la enseñaba y la explicaba. No me refiero a que explicara los trucos, sino a que mostraba magos. No solo él, sino traía otros magos a los mejores del mundo, considerados por él y con un gran criterio. Los enseñaba y claro, te involucraba en su pasión. Yo me encantaba. Y coincidió que él publicaba unos fascículos semanales donde tú podías comprar cada semana unas hojitas donde te explicaba un truquito. Y con una sabia perversidad, él explicaba un juego. O sea, él te enseñaba un truco y te lo explicaba. Te enseñaba un truco y te lo explicaba. Te enseñaba un truco y no te lo explicaba porque te lo explicaba en el siguiente. Y te enganchaba de una manera, vamos, me río yo de las series de HBO. Te enganchaba de una manera tremendo. Entonces, te ibas siguiendo, ibas estudiando y poquito a poco ibas aprendiendo. Y de repente en el medio te metía uno que te mataba. Decías, guau, cuando yo sepa hacer esto va a ser la bomba. Y ese no te lo explicaba ni al siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente, pero te iba teniendo seducido con otros. Y luego te volvía a meter otro que te mataba. Y al final de la colección de fascículos, sin que en ningún momento él te hubiera explicado cómo eran esos juegos que te mataban, tú ya sabías hacerlos. Porque con todas las herramientas que habías aprendido a lo largo del curso y un poquito de cabeza que pusieras tú y lo pensaras, podías deducirlo. Y yo creo que eso está muy bien pensado. El no explicarte tan fácilmente cómo se hacen los juegos, sino dejar que seas tú el que los descubres. Porque ese placer es muy superior a la, bueno, sutil satisfacción que supone que te expliquen cómo funciona un truco. El descubrirlo tú. Eso es tremendamente perverso. Esto lo contaba Jorge Bagensberg. Porque la evolución ha hecho que en el ser humano esté premiado el tener una idea, el descubrir algo con un gozo intelectual que no te creas que le pasa al resto de los animales. El ser humano cuando tiene una idea o cuando descubre algo, experimenta un placer físico. Un placer es un estímulo físico como puede ser el saciar un apetito, como el sexual, como el hambre, como la sed. La dopamina a saco en tu cuerpo. Exacto. Y tener una idea hace eso. Y eso hace que el ser humano vaya podido seguir creando, inventando. Y Juan, yo no sé si él había leído estas cosas de Bagensberg. Seguramente que sí, es un tipo cultísimo. Sabía que aquel que descubriera esos juegos de magia iba a quedar enganchado ya en la magia para siempre. Y además es un método didáctico de auto... O sea, como te está enseñando a enseñarte. Efectivamente. Te está enseñando de un modo más complejo de lo habitual. Y sí que te está enseñando, si tú luego quieres ser profesor, que esa bala es la que mata de verdad. Bueno, buenísimo. ¿Y qué te parece cuando la gente quiere... La gente que no es mago ni está dentro de la magia ni nada, quiere saber... ¿Cómo está hecho esto? Bueno, pues es muy normal. Es explicable. Y lo que no saben es que lo que quieren es peor. O sea, es peor saber el truco. Claro. Es peor. Necesitas esa especie de... Y es muy natural, ¿no? También lo mencionaba Juan, el toro ese de la lógica, que quiere embestir y que quiere saber y que quiere saber. No se da cuenta de que es mejor un mundo en el que sucedan cosas imposibles que un mundo en el que esas cosas imposibles tengan una explicación a veces estúpida. Entonces, no se dan cuenta de que es mejor dejarte llevar por ese momentito, que ambos compartimos la idea de que es mentira. Como en el cine, compartimos... En el cine nadie se va cuestionando. Ya, pero bueno, si es un actor, está llorando de mentira. Sí, hay una cámara ahí. Ya, pero esa bala no ha matado. En realidad, este... Tú imagínate alguien en el cine que le va diciendo al de al lado. Ya, pero en realidad, esos no se odian. Son actores, qué tal. Pues esa es la misma actitud que la persona que quiere saber. Pero, ah, bueno, eso es que hay un hierro que agarra por detrás y tira... Sí, pero no estamos a eso. Estamos a ver una historia de amor, estamos a ver un crimen, estamos a ver un coche que vuela. No estamos a lo otro. Hay un cómico americano... Bueno, aprovecho, Laura, si me puedes dar la birra. Ahora sí, por favor. Muchísimas gracias. Hay un cómico americano que se llama Pete Holmes. No sé si te suena. No caigo ahora. Que él habla en un momento de eso, de la magia y de que... A que no hay una... Es el que cuenta que no hay una reacción ante un truco de magia. Exacto, esa es una. Pero lo que dice antes es como... Primero dice... Imanes, magnets, magnets... Es maravilloso. Voy a coger una carta y la carta se transforma. Magnets. Este tío no sabe. Y con magnets, ¿qué haces exactamente? ¿Cómo cambia una carta con un imán? Pero el planteamiento para mí que me fascina es el de que... Entra diciendo, ¿no os alegráis de no ser un mago? Así a la gente, ¿no? Dice, porque la putada es que un mago es alguien que sale y la mitad del público está así. En plan de... A mí no me vas a engañar. Sí, claro. A mí no. Yo quiero... He venido aquí a ver qué... A ver si fallas. ¿Esto pasa o no? ¿Tú lo ves? Bueno, algunas veces. Algunas veces. Lo que pasa es que la magia, si está bien hecha, enseguida te dejas llevar. Y pasa una cosa también con la magia, que si a un malabarista se le cae una pelota, la gente aplaude. Si a un guitarrista se le rompe una cuerda, la gente aplaude. Pero si a un mago se le ve el truco, es algo muy triste lo que sucede. Y duele mucho. Al espectador le duele. Hace... Uy, Dios. Es como realmente hay un sufrimiento real. ¿Por qué? Porque dentro de ti te apetece que sí que esta señora vuele o que sí que la puedan cortar a la mitad, pero cuando al mago se le ve el truco da mucha pena porque dices, ay, mierda, la mentira. Que ya lo sabías, que era mentira. Sí, pero te han sacado. Pero te han sacado enseguida. Es como el micrófono en la peli, ¿no? Que parece... Y dices ahí... Sí, efectivamente. Y es... Es de mala persona, yo creo, cuando uno disfruta con eso. Es de mala persona. Y me encantaba de ese cómico que contaba... Que así como la respuesta a la risa, la respuesta a un chiste es la risa y la respuesta a una historia dramática puede ser el llanto, no hay una respuesta física a la magia. No hay un... ¡Woooh! ¡Magic! Que te salga solo. Que te salga solo, efectivamente. Y te siempre queda condescendiente, ¿no? Siempre queda como en plan de... Bueno... ¡Wow! Sí, efectivamente. Queda impostado. Queda prefabricado. Exacto. Pero luego sí que pasas a la risa. Que ahí sí que... Es como que... Es otro tipo de ilusionismo para ti. ¿El qué? ¿La risa, los chistes, el humor? Es una cosa completamente distinta. Son disciplinas artísticas, tienen algunas cosillas en común. En la estructura, sobre todo, porque tanto en la magia como en el humor lo que se persigue es, como decimos, sorprender con un final inesperado. Esto sucede en la magia, donde tú vas disponiendo unos elementos y al final sucede algo que no te esperas o que te sorprende. Y lo mismo sucede con el humor. Tú dispones unos setups, unas piezas que a ti te sirven para al final cerrar una historia, un chiste, hacer ese chispazo que la gente hace ¡Wow! No me lo esperaba. Decía... Decía... No me acuerdo quién era, que el humor es sorpresa intelectual. Es cierto. Es una idea que te sorprende. Es una idea que no te esperas. Si la ves venir, te hace menos gracia. Y si te explota en la cabeza cuando el cómico la está diciendo, cuando el humorista la está... Cuando el humorista te la está subrayando porque es el momento en el que quiere que tú te des cuenta, es cuando sucede el humor en la cabeza. Además, alguien me definió tu tipo de humor como que es un humor... Así son un poco... Dijo, humor tonto para gente inteligente. O un humor que parece tan sencillo... Yo diría más humor inteligente para gente tonta. ¿Osted sí? ¿Le das la vuelta? Me parece muy bien la definición. Un oxymoron siempre es gracioso. Humor tonto para gente inteligente. Bueno, la forma... O lo que luego quería... Lo que me quería decir esta persona, que también es un compañero cómico, era que hace que parezca tan sencillo que parece que no hay, ¿sabes? Pero luego detrás hay muchísimo trabajo para que eso parezca tan sencillo y a la vez sea tan efectivo. Pues algo de eso hay, efectivamente. Hay algo de eso hay. Hay un trabajo muy grande para desterrar complejidades superfluas y que quede algo muy básico, muy esencial, muy que entienda todo el mundo, incluso a varios niveles. Ah, mira, esto va por aquí. Y otro dice, no, va por aquí, y otro va por aquí. Y que quede divertido. Para mí el objetivo es que quede divertido, no es otro. Yo quiero que la gente se ría. Y sí que decía... Mira, volvemos a Bagensberg, no sé por qué. Contaba Bagensberg que el diálogo... que el hecho artístico es como un diálogo entre dos mentes de complejidad similar. Me explico. Cuando el emisor... A ver si me explico, a ver si lo puedo explicar como es que Bagensberg es complejo. Pero cuando el emisor es más complejo que el receptor, el receptor se frustra porque no lo entiende. Y cuando el emisor es menos complejo que el receptor, el receptor se aburre porque lo debe venir. No es un reto. Entonces no sucede ni el hecho artístico, ni el humorístico, ni... Y sucede esto en la música, en la literatura, en todas partes. Cuando lees algo que te queda grande, te frustras porque no lo entiendes. Y cuando lees algo que te queda pequeño, pues te aburres porque estás por encima. Lo ves venir antes de que suceda. Solo cuando hay una complejidad similar es cuando sucede el... Sé lo que me estás contando y voy contigo de la mano. Entonces, pues de eso va la cosa. Yo he conseguido encontrar un público de complejidad similar a la mía. Yo no digo que sea ni mucha ni poca, pero que es la misma. Pero creo que es muy amplio tu público. Es gente de diferentes estatus sociales. Es que hay chistecitos para todos. Hay uno más para niños, otro para mayores. Uno que el mayor ríe porque el niño cree que lo ha entendido y no lo ha entendido. Entonces, ahí... Eso está bien. ¿Tú buscas alguna...? Vente al show, vente a verlo. Mira, hoy lo hay. Hoy lo hago en Callao. Yo lo estoy haciendo ahora todos los viernes y todos los sábados a las ocho y media aquí. Estamos a menos de una manzana del Teatro Callao. El show nuevo que se llama Es mi palabra contra la mía tiene clarísimo eso que acabas de decir de para todos los niños. De hecho, hay un momento del show en el que yo digo vamos a ver quién es la persona más joven hoy de la sala. Que levante la mano. Y a lo mejor es un niño de once años. Y decimos, vale, y ahora vamos a ver cuál es la persona de más edad. ¿Quién es la persona mayor de la sala? Y a lo mejor levantan la mano... Te cuento cifras que han salido. Una persona de noventa y dos. Y tienes a un niño de once, nueve, ocho y una persona de noventa y dos. Imagínate el abanaco generacional con el que estamos trabajando. Entonces yo digo, muy bien, todos nosotros, cada uno de nosotros está más cerca o de uno o del otro. Lo que está claro es que la persona de noventa y un años ya ha pasado por todas nuestras edades. Ya ha sido cada uno de nosotros con los problemas que implica tener quince años, veinticinco, cuarenta y dos, prejubilación. Ya ha pasado por todo eso. Y el niño todavía no ha pasado por nada. Entonces yo lo que construyo es un diálogo entre el niño y el adulto. Y creo que ahí el mayor, la persona de más edad. El niño le pregunta algo y la persona de más edad responde con un consejo. Y con eso se improvisa la situación. Y queda muy bonito. Y ahí ves ese abanico generacional del que te estaba hablando. Me parece fantástico. Tú piensas además que... No sé quién lo leí. A lo mejor tú puedes decir que hay alguien que decía que cuando tú tienes sesenta años, tienes diez años, quince años, veinte años, treinta años y sesenta años. Tienes todo eso a la vez. Claro, claro, claro. Pero que muchas veces cometemos el error de olvidarnos. De quiénes fuimos. Exacto. Y solo recordar que hace diez años que tengo sesenta años. Sí. Yo siempre tuve veintidós. Hasta que me hicieron una inspección de Hacienda y tuve cuarenta y dos. O sea, fue así. De verdad. Tuve veintidós desde los veintidós. O sea, cumplí veintidós y al año siguiente seguía teniendo veintidós y veintidós y veintidós y veintidós. Y a los... creo que fue a los treinta y nueve cumplí cuarenta y dos. De golpe. Llegó a Hacienda y te dijo... No, no, usted tiene cuarenta y dos. Bienvenido. Y esto sucede. También sucede que somos distintos. Es distinto el de veintidós. El Luis de quince es muy distinto del Luis de... Es el mismo, pero es muy distinto. Solo tienen en común, quizá, ese hilo que ponen en común todas las cuentas, que es la memoria. Pero es distinto. Es muy distinto. La memoria es muy falaz. Hablaba Alejandro Dolina de estas personas obsesionadas en hacer reuniones de antiguos alumnos veinticinco años después. Sin lugar a duda, una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. Sin duda. Porque tú vas a esa reunión de antiguos alumnos veinticinco años después y mira, y esperas encontrar a tu amigo, en mi caso, Checho. Un chavalito delgadito, ojitos azules, rubito. Y Checho no va a la reunión. No va a la reunión. Va un señor gordo y con un puro y calvo que dice que es Checho. Esto lo contaba David. Ese señor gordo dice que es Checho. Y tú lo miras como diciendo, usted no es Checho. Y lo peor es que él te mira a ti como si tú no fueras tú. Y los dos tenéis razón. Ninguno sois el que esperaba el otro. Ninguno sois el que esperaba. Sois dos desconocidos. Ahora mismo ese señor calvo con puro y tú. Sois dos desconocidos que, bueno, se van a abrazar porque hay un chavalín pequeño que te está diciendo, abrázalo, abrázalo, por favor. Pero no tenéis nada en común. Hostia, pero en esto además hace muy... He inventado a Checho porque era un amigo de mi colegio. Pero a Checho yo sí que lo he seguido viendo y tal. Pero bueno, que todo el mundo tiene a un cuqui, a un chunchi, a un amigo de la infancia al que no ha vuelto a ver. Me está recordando esto porque me acabé hace muy poco un libro de Luigi Pirandello que se llama Uno ninguno cien mil. No lo he leído, pero sé que existe. Que él te habla de, ya no tanto en cuanto que pasa el tiempo, sino en el mismo presente, que tú eres tú para ti, luego tú eres tú para mí. Sí. Y luego eres... Por lo menos eso encaja un poco con la ventana de Johari, que es yo soy yo, yo soy yo para ti, yo soy lo que tú piensas de mí, tú eres lo que yo pienso de ti y luego nosotros somos lo que ella piense de nosotros, que es algo muy complejo. Exacto. Y lo complicado es cómo yo te traduzco a ti lo que yo soy para mí, cómo rompemos esto. No hay manera, no hay forma. Estamos condenados a ser islas desiertas. Solo está el lenguaje y el lenguaje es muy limitado para poder transmitir todo eso, ¿no? Definitivamente. Es la herramienta que tenemos para compartir el tesoro más valioso que es lo que somos. Las ideas que somos capaces de tener, los sentimientos que nos aparecen por dentro. ¿Cómo le dices a una persona cuánto la amas? Pues cuanto más diestro seas en el uso del lenguaje, más te vas a acercar a eso. Cuando tienes 60 palabras, pues podrás explicar como yo, querer, tú, ñaca, ñaca, ya está. Está claro, lo va a entender, pero hay complejidades. Pero en esta herramienta, además, que es tan limitada, a ti te gusta retorcerla y buscarla y sacarle punta. Sí, sí, sí. De hecho, me gusta demostrar que es una herramienta limitada, efectivamente, pero está claramente infrautilizada. La gente la utiliza menos de lo que podría. Y a mí me gusta ponerla en valor. Me gusta poder contar en las historias, en el espectáculo. Ahora también esto es muy claro, como utilizando un lenguaje no excesivamente complejo, porque todo el mundo lo entiende. No hay nadie que levante la mano diciendo, oye, no entiendo esa palabra. Todo el mundo lo entiende, pero sí que está utilizado de un modo inusual. La gente dice, jo, va, qué cosas tan graciosas se pueden contar con palabras que yo no sabía que conocía. Y sí, las tienes dentro, pero utilízalas, por Dios. Estamos hablando por debajo de nuestras posibilidades. Sin lugar a dudas. Eso es lo que nos está pasando. Hablamos por debajo de nuestras posibilidades. Y ahora me hablabas de Dolina, porque he visto que ha sido a La Venganza será terrible. Bueno, él fue a Leitmotiv contigo también. ¿Cómo nace esta conexión con Dolina? Bueno, en primer lugar, nace por admiración mía hacia él. Bueno, define en un momento quién es para... Alejandro Dolina es un escritor, cantante y presentador, locutor de radio. Ahora para dir a la gente, bueno, hay mucha gente que puede obedecer a esa descripción, puede estar ahí dentro. Bueno, pues Alejandro Dolina lleva 35 años, creo ya, haciendo el mismo programa de radio, número uno de audiencia en Argentina indiscutible. Un programa de radio en directo de dos horas, absolutamente improvisado, acerca de la filosofía, la literatura, el arte, la mitología, siempre bajo el prisma del humor. Pero no el humor para hacer chistes, sino el humor que se desprende como consecuencia de una conversación inteligente. Decía, yo creo que, no me acuerdo quién lo decía, yo creo que era Onetti, que decía que la mejor muestra de humor son tres personas que se conocen inteligentes hablando de sus cosas. Y ahí salen los mejores chistes. Pues esto es lo que hace Alejandro, él se sienta con dos amigos, él y dos más, proponen un tema encima de la mesa, improvisan y salen cosas de un nivel espectacular. Ese programa se lleva haciendo treinta y tantos años en Argentina, dos horas en directo, diario, en teatros y el teatro se llena para ir a ver eso. Audiencias millonarias. Pero hubo una época en la que se cambió de radio, siempre es número uno de audiencia, pero indiscutible. Y hubo una época en la que se cambió de radio y en la radio en la que permanecía seguían emitiendo los programas grabados. Ese año fue el número uno y el número dos. El mismo programa. El tema es que el número uno eran los programas grabados y el número dos eran los originales. Y se lo cuenta él y es muy divertido. ¿Y cómo llegas tú a contactar con él? Entonces, él hace una gira de conferencias por España en el año 2007. No era muy conocido acá. Quizás los argentinos lo podían conocer y gente que hubiera leído sus libros, pero no es tan conocido como en Argentina, donde él a veces presenta su programa de radio en un estadio de fútbol. Esto ha sucedido con siete mil personas que van a verlo. O tiene una calle en homenaje a sus libros, a su obra. De verdad es una eminencia cultural en la Argentina. Un tipo muy querido, muy respetado. Entonces, yo me entero de que va a venir a España. Digo, uy, yo quiero ir a ver la conferencia de este señor. Y llego allí y había muy poquita gente. Él es un numen para mí de la comunicación, un divulgador cultural excepcional. Y estábamos como diez en esa conferencia. Hizo una conferencia maravillosa, maravillosa. Y a la salida yo me quedé a charlar con él. Y nos fuimos a comer juntos, lo pasamos muy bien, disfrutábamos, nos reímos. Y poquito a poco íbamos quedando. Y así nos conocimos, así nos hicimos, nos fuimos haciendo amigos. Siempre que voy a Argentina lo visito y hago todo lo que pueda para que él pueda venir a España la mayor cantidad de veces posible y hacer su espectáculo aquí. Cada vez es más conocido, cada vez lo sigue más gente y es fantástico. La venganza será terrible. La venganza será terrible. Buscarlo porque es una maravilla. Yo tengo la suerte de... Viví muchos años con argentinos, luego viví un tiempo en Argentina y Dolina siempre ha estado como... Siempre ha estado presente. Sí, estabas limpiando la casa y ponemos música, ¿no? Pon a Dolina. Es mejor que la música. Es fantástico. ¿Tú buscas o encuentras alguna diferencia entre el público argentino y español a la hora de la comedia, sobre todo? Sí, pues no mucha. También es cierto que yo hago el mismo texto exactamente aquí que allá. Eso no sirve para ver si el público es parecido o no. Tengo que cambiar algunas palabras, muy poquitas, y haciendo el mismo texto la respuesta es muy, muy, muy similar. Muy similar. Sucede que el público argentino es más inquieto que el español. Me explico. Yo llego allá y la gente dice, vamos a ver a este gallego, vamos a ver a este español a ver qué hace. No lo conocemos o hemos visto un vídeo suyo en internet, pero vamos a ver, vamos a probar. Si viene un cómico de Argentina acá, la gente o te han hablado mucho, mucho de él, o lo has seguido mucho, o ha tenido una presencia manchacona en medios, o si no, está relegado a un circuito muy underground. En mi caso, yo llegaba allí, no me conocía nadie, y la oportunidad era ir a los teatros más grandes, y se llenaban, se llenaba de gente curiosa por ver cómo es un comediante español. Aquí los teatros no los llenas de gente curiosa por ver cómo es un comediante mexicano, un comediante argentino, un comediante... A no ser que lo conozcas. A no ser que lo conozcas. Bueno, no comediante, pero que sea bien. Efectivamente, a no ser que lo conozcas, pero estamos hablando ya de unos éxitos muy potentes. Sí, internacionales. Dalí estaba en una película, no sé si llegó a ganar el Oscar El hijo de la novia o no, yo no recuerdo ahora si ganó o fue nominada. Me parece que fue nominada, no sé. O fue nominada o ganó, una de las dos cosas. Y claro, no es mi caso. Y yo llego allí y sí que lleno un teatro como los que llena Darín aquí. Es el público aquí un poquito menos inquieto. Más que inquieto diría yo curioso, menos curioso. Menos curioso. ¿Qué piensas del concepto humor inteligente? No lo acabo de entender muy bien. No lo acabo de entender muy bien sin el humor inteligente. Yo creo que es una etiqueta que se inventaron los consumidores de cierto humor para llamarse a sí mismos inteligentes. No tiene nada que ver con el humorista. No tiene nada que ver. Alguien dice, no, yo quiero crédito de inteligente y me gusta este tipo. Vale, voy a decir, este tipo es humor inteligente porque me gusta a mí. Yo no creo que eso sea... O por lo menos no lo entiendo. No lo entiendo. Me estoy más de acuerdo con lo que hablábamos antes. Un diálogo entre cabezas de complejidad parecida. ¿Pero te parece que hay humor que no sea inteligente? Me parece que hay cosas menos complejas y más complejas. Me parece que el humor, el que a mí me interesa, sí que tiene que tener cierto pensamiento detrás. No vale algo demasiado fortuito, resbalarse y caerse de culo. Que se puede hacer muy bien, se puede hacer muy bien o me parece que tiene... A mí me gusta el humor que mejora un poquito el mundo. Que cuando termina, el mundo es un poquito mejor. O bien porque... Bueno, para empezar, porque hay una persona que se ha reído y está más contenta. Eso está muy bien. A mí eso es lo que me interesa, que la gente se ría. Y a lo mejor porque has, pues lo que te contaba antes, has subrayado la importancia del lenguaje. Y por ahí hay alguien que dice, me gustaría... Yo voy a leerme dos o tres libros a ver si consigo hablar un poquito mejor. Esto ya es una buena noticia, no me digas que no. Y no está la intención de que nadie lea ningún libro en concreto. Ni siquiera de que nadie lea, pero de que intenten esforzarse un poquito al hablar. Eso, bueno, pues ya está. Por ahí está. Eso te lo llevas gratis. Y que la gente se ría, que haya una idea, un pensamiento detrás. Está en el humor que a mí me gusta. Y no quiero decir que sea inteligente, ni mucho menos. Aquí no hemos venido a insultar a nadie. ¿Y cómo empiezas a meterte en la parte del humor hasta llegar a ser la figura del humor que eres hoy en día? Pues también una consecuencia... Mira, yo termino la carrera y me formo como guionista. ¿La carrera de, perdón? De comunicación audiovisual. Todos hacéis comunicación audiovisual. Es increíble. Era una carrera que estaba... Todo el mundo nos hemos entrevistado esta semana y me plantea, no, yo estudié documentación audiovisual. Termino la carrera de comunicación audiovisual formándome en guión todo lo que pude. Con esto de la libre configuración, optativas, todo esto, me especializo en guión. Termino la carrera y me ofrecen a trabajar en un programa de televisión que era desconocido, que nadie sabía lo que era, que se llamaba El Club de la Comedia. Que hacía una cosa que nadie sabía tampoco lo que era, que eran monólogos de stand-up comedy. ¿Qué coño es esto? Yo salía con 22 años y entraba a trabajar allí. Me contrata un tipo bajito, muy inteligente, o sea, muy ingenioso, pelirrojo, que se llamaba Pablo Motos. Fíjate, ¿quién será de este? ¿Quién será de este? Él era el coordinador de guión de aquel programa y era un programa de comedia. Yo todo lo que había escrito en la universidad tenía una tendencia irrefrenable a la comedia y empiezo ahí a trabajar con Rodrigo Sopeña, que era otro compañero que estudiamos juntos en la universidad, que mandamos juntos el currículum y los dos nos llamaron a la vez y intentamos trabajar allí. Y ahí empecé yo a trabajar en comedia. Si me hubieran... Quiero decir, no obedecía a un plan maestro. No decía yo de pequeño, cuando sea mayor voy a... No. De hecho, cuando yo era pequeño no existía ni el Club de la Comedia ni los monólogos. Todo fue sucediendo con una sabia ingenuidad. Entonces, cuando me ofrecen entrar allí, escribo una prueba de guión que les gusta mucho. Luego hay un certamen de monólogos al que se presenta muy poca gente. Y me dicen, ¿por qué no te presentas tú, certamen de monólogos del Club de la Comedia? Porque se ha presentado muy poca gente, ya que nadie sabía lo que era un monólogo. Preséntate tú. Me presenté un poco para hacer bulto y porque me lo pedían en el programa. Y ganó ese certamen haciendo un humor, la verdad es que era un poco frecuente. Era inusual. Todo el mundo hablaba de sus problemas con su ex, con su polla, con su tal. Y yo hablaba de cajas de bombones y galletas surtidas. Entonces, era como un humor muy doméstico y muy poco frecuente. Y quedó muy bien. Y además se diferenciaba mucho del resto. Y poco a poco fui haciendo ese tipo de humor. Realmente, no porque fuera el que viera yo como caballo ganador. Sino porque era el que me salía. Porque no lo veas como una virtud de, mira qué astuto este chico que encontró un nicho. No, no. Yo hice lo único que sabía hacer. Y lo hice eso sí, lo mejor que pude. Trabajando mucho, dedicándole muchas horas a ese guión. Pero lo único que sabía hacer. Yo no sé hacer otra cosa. O sea, no sabría hacer otro tipo de humor. ¿Tenías referentes a nivel cómico? Empezaba Seinfeld en aquella época. Pero mis referentes eran Gila, Tipicol y sobre todo la gente de la Codorniz. Ese humor poético que hacían Tono, Miura, Herreros. Toda esta gente que estaba en la Codorniz eran mis referentes míos. O sea, digamos buscando un poco el absurdo. El absurdo es una de las patas, sí. El absurdo y un poquito la poesía, la imaginación. Si eso que tienen en común la poesía, la imaginación, el absurdo, el surrealismo, todo eso, todo eso ahí masticadito es lo que a mí me interesaba. Mucho Monty Python, toda esta cosa. Y eso lo veo, lo de la poesía que me dices, porque justamente ayer estábamos grabando con Vaquero y le decía como que te veo en tu construcción, como que hay algo muy lírico y como que te gusta mucho esto. Y yo me dijo, piedadita. Eso preguntas a la era. A mí no me digas. Tú sé que mides la palabra, ¿no? En el show yo te puedo dar el guión y tú lo puedes ir siguiendo palabra por palabra. Y si me pides yo te digo los signos de puntuación. Y te digo, aquí hay una coma, aquí hay un punto, aquí te lo puedo decir. Y es siempre medido. De hecho, una idea que yo tenía para este show, que al final no la hice y que la haré en el siguiente, no la voy a contar porque la haré en el siguiente. Vale, perfecto. Pues nada, nos quedamos sin saber. Otra cosa que te quería preguntar es, cuando estás muy metido en el mundo del ilusionismo, de hecho, primero, de todo, ¿hay una diferencia entre mago e ilusionista? Bueno, ahí entramos en discusiones semánticas. Vamos a ver. Un mago, hay gente que lo entiende, no a lo mejor nosotros que somos muy urbanos y muy cool y muy guays, pero hay gente que entiende al hablar de magos, tarotistas, nigromantes, gente que echa las runas, te lee los pozos del café, estas cosas, todo eso. Entonces, esos son magos también. La magia es todo eso que está dentro del campo del ocultismo. Y de ahí salían los primeros ilusionistas que conseguían efectos que vinculaban con el más allá, con la nigromancia, pero que tenían una trampa y un método detrás, que luego revelaban y que lo hacían más como un divertimento. Y esos eran magos también. Se llamaron ilusionistas después, pero al final viene a ser un problema de cómo quiere usted llamar a qué cosa. No hay una diferencia clara para la gente. Igual la intención. La intención, bueno, pero unos son estafadores y otros son, pues eso, artistas, gente del espectáculo. Estafadores todos. Todos somos estafadores. Pero estafadores diciendo, te voy a estafar. Estafadores, claro. Y te lo vas a pasar bien. Pero, por ejemplo, tú piensas que cuando conoces muy bien el ilusionismo y estás muy dentro de saber cómo funcionan las trampas de las cosas, ¿puedes mantener una fe? ¿Una fe en qué? Exacto. O sea, una fe es creer en algo sin cuestionar lo que sea debido a que la persona que emite ese conocimiento es incuestionable. Eso es la fe. Exacto. ¿Es compatible ser un ilusionista? ¿Con tener fe? Sí, sí, claro. De hecho, ha habido hasta ilusionistas curas, te digo yo. Bueno, sí, 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 sí. Porque, de hecho, yo creo que les ayuda eso. El saber que hay cosas que se hacen con truco implica que hay cosas que no se hacen con truco. Entonces, pues eso es muy sencillo. Es decir, de hecho, el primer truco que yo vi en mi vida me lo hizo un cura. El primero que yo vi en real y me hizo con unas cartas que vi en… o sea, que no lo vi en televisión, lo vi en persona. Me hizo con unas cartas y era un cura. Y me encantó y me aficioné por ahí también un poco. ¿Y qué te parece la figura de James Randi, por ejemplo? De James… maravilloso. De ese hombre que se… Parece fantástico. De una parte muy importante de su vida a desmentir… bueno, se cagó en Uri Geller directamente. Sí, directamente. Porque eso también lo hizo Houdini mucho. O sea, hubo varios personajes que hicieron esa apuesta escéptica por deschavar a espiritistas, a mentalistas, a magos que decían que tenían un poder sobrehumano. Yo decía, no, usted no tiene un poder sobrehumano, usted tiene el mismo poder que yo y se lo voy a demostrar. Eso que usted hace, yo también lo hago y lo hago de esta manera. Entonces, esto lo hacía mucho James Randi y era muy divertido, era muy gracioso. Yo lo conocí personalmente, estuve con él en Sisi en varias ocasiones. Y, de hecho, tengo una foto de él con San Pedro, que es maravilloso. Estuvimos por Santiago… perdón, con San Pedro no, con Santiago. Estuvimos por Santiago de Compostela y ahí había un mimo que hacía de apóstol. Y el mimo estaba como levitando por unas cositas que tenía él. Y era un mimo que le daban monedas. Entonces, le dijimos a Randi, ponga, si usted ahí le hacemos una foto con el apóstol. Y es fantástico tener la foto de James Randi con el apóstol Santiago. Y recuerdo que él empezaba su conferencia diciendo, por favor, si alguien en esta sala cree en la telepatía, que levante mi mano. Parecía un chiste maravilloso para él comenzar. Así comenzaba él su conferencia sobre el escepticismo y sobre estas cosas. ¿Tú eres escéptico? Sí, 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 soy más escéptico. Pero bueno, defíneme escepticismo. No querer aceptar algo sin pruebas de antemano. Sí, sí, eso sí, soy muy escéptico. ¿Te gusta escabar? Aunque sucede que el ser humano, yo creo que quiere creer en la I want to believe, hay muchas veces que nos dejamos llevar por lo que queremos, por cómo queremos que sean las cosas, gana al cómo creemos que son. Sí, así es muy fácil engañar a la gente. Toda la gente le da una apuesta por lo que ellos quieren que pase. Por eso funcionan las loterías, por eso funciona todo, porque quieres que te toque. No porque creas que te va a tocar, sino porque quieres que te toque. ¿Y no hay un poco de esto, de tanto un poco de ilusionismo y un poco de comedia y un poco de poesía en los políticos? Como no son figuras... Yo creo que son las tres únicas cosas de las que no tienen nada. Ni de poesía, ni de comedia, ni de magia. Quizá de magia pueden tener esa parte de la ilusión que supone la proyección de una realidad que de verdad es falsa. ¿Qué lo voy por eso? La construcción... La construcción de algo falso, pero no, no, no. No tienen ni magia, ni poesía, ni comedia. Yo creo que nunca te mencionas ni hablas nada que tenga que ver con la situación política. No, porque me parece que no estoy a la altura. No tengo ni la formación, ni los conocimientos de esos prohombres que aspiran a organizar la sociedad. Yo no estoy preparado. ¿No estás preparado para analizarlo? No, no, en absoluto. No estoy preparado ni para analizarlo, ni mucho menos para hacerlo. Pero a mí te me parece como una persona culta, leída... Es toda una ilusión. Es parte del truco. También me genera curiosidad de ti. No sé si es una imagen que proyectas sin querer o si es como tú eres, que está eso del niño que llevamos dentro. Un poco de juego y de... No de infantilidad, sino de la cuestión de jugar y de tener el juego como una parte... Sí, está muy bien. Mira, la infancia es el lugar al que siempre queremos regresar y es el sitio al que no se puede regresar. Es el viaje más deseado y el único que no se puede hacer. Volver a lo que fuiste. No se puede. Puedes recordarlo, puedes evocarlo. En recordarlo y evocarlo está... ¿Por qué quieres regresar? Bueno, pues porque ahí había algunas cosas fantásticas. Había una libertad, había una ingenuidad, había un descubrir. Entonces, yo alguna técnica que utilizaba en mis monólogos era ver qué podía hacer para que la gente volviera a la infancia. Mi pensamiento a la hora de hacer cualquier cosa artística, y lo he aplicado cuando lo he utilizado para hacer obras infantiles y adultas, es trata al niño como si fuera un adulto y al adulto como si fuera un niño. El niño quiere ser mayor y el mayor quiere ser un niño. Bueno, pues haz eso, hazles ese regalo. Cuando eres pequeño quieres ser mayor porque crees que los mayores hacen lo que les da la gana, y cuando eres mayor quieres ser pequeño porque son los pequeños los que hacen lo que les da la gana. Aquí nadie hace lo que le da la gana, pero todos pensamos que lo hacen otros. Entonces, cuando he hecho cosas para niños, siempre los trato de usted. Me he visto con un fraco, con un smoking, empleo un lenguaje elevado, para no hacerles ñi 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 ñi. Eso jamás a un niño. Y, de hecho, yo recuerdo que hice un programa para niños y yo empleaba términos como me habéis vuelto a engañar con vuestra jerga leguleya. y los niños les encantaba y ojalá alguno haya ido a preguntar papá, que es una jerga leguleña y que se lo expliquen entonces eran muy graciosos y con los adultos la técnica que yo encontré para tratarlos como niños eran en los monólogos hablar de cosas pequeñas de cosas pequeñas y descubrirlas descubrir de las cosas pequeñas cosas que no sabías me explico cuando eres un niño y estás en la playa por primera vez tú agarras una concha o una piedrecita del suelo un cristal de estos que ha sido ya erosionado y que parece una joyita y te quedas embobado mirándolo durante 15 minutos y ahí en esa observación está tu relación con el océano con la arena con el calor, el frío la humedad, el olor a salitra y todo está ahí en ese trocito de cristal o te agarra tu abuelo en brazos y tú lo observas y tú le agarras el botón de la chaqueta y en observar el botón está toda tu relación con el olor al abuelo la lana de la chaqueta todo eso está ahí todo eso está ahí y en descubrir entonces ¿qué se me ocurrió a mí? hablar a lo mejor durante 15 minutos de una naranja contándote cosas de la naranja que no sabías para que vuelvas a estar descubriendo la naranja para que cuando ese niño está descubriendo la playa o está descubriendo el botón y lo está viendo por primera vez o cuando ve por primera vez un tenedor y se queda flipado el niño regalar eso otra vez entonces tú vas a ver otra vez por primera vez una naranja vas a volver a ver por primera vez lo que sea unas pilas o unos juegos de mesa y redescubrirlos con un pensamiento ingenuo libre de valoraciones morales casi incluso te diría de peligros o de peligros muy domésticos para que vuelva a estar ese regreso a la infancia al lugar al que queremos regresar y no podemos me hace mucha gracia que digas eso porque además yo tengo la concepción de que la magia tiene este efecto también en todo el mundo te convierte instantáneamente en un niño curiosidad ilusión y te desarma y es yo creo que lo que tiene porque yo no sé si un niño tiene ilusión tú le preguntas a un niño tú tienes ilusión y te dice que es la ilusión pero sí que un niño tiene tiene a cada paso algo que no entiende y eso es la magia la magia es algo y dices esto como coño es y cuando es esa sensación de desarme de inocencia es decir no tengo ni idea de que va el mundo los niños son muy malos espectadores de magia precisamente por eso porque se encuentran con fenómenos mágicos prácticamente a cada momento todo el rato entonces tú le dices a un niño mira y aquí una moneda desaparece y dices bueno no está mal no está mal ten en cuenta que el día 6 de enero mi casa parece llena de regalos esto de la moneda es una puta mierda en comparación con lo que ven a verlo porque te vas a volver loco ven a mi casa hay una bola de fuego en el cielo claro es exacto una moneda que es esta mierda pero que pasa que cuando llevas ya un rato en la realidad y sabes porque hay una bola de fuego en el cielo y sabes porque se llenan de regalos las casas el 6 de enero te jode mucho no saber como desaparece la moneda porque eso no lo sabes porque eso te vuelve a llevar a cuando no entendías las cosas bueno pero somos un poco como especie junkies de la explicación del porqué constante si por eso lo quieres saber lo quieres saber pero es mejor que no te lo expliquen pues la explicación es muy tonta eso ya te lo digo yo la explicación no vale la pena la sensación que vas a tener cuando yo te lo explique va a ser decepción y frustración la quieres si por favor pues para eso vete te recomiendo la heroína es muchísimo mejor si tú lo que quieres es un placer instantáneo y luego decepción y frustración el resto de tu vida es muchísimo mejor la heroína que te explique como hago desaparecer la moneda de hecho fíjate para poder jugar con ese sentimiento yo inventé la sección que hago ahora en el hormiguero que es hago un juego de magia muy potente y le pregunto al espectador como cree que está hecho y le doy tres opciones la A la B o la C y las tres son absurdas realmente surrealistas pero una es cierta y luego lo explicamos yo te digo mira y esto lo hice así y de verdad es la explicación que se demuestra con eso que da igual como lo hagas da igual como lo hagas y como escéptico te ha pasado de encontrarte con gente con cosas que son fácilmente demostrables que esto no es lo que tú piensas pero no pero esto yo creo que es así sí pero bueno hay uno quiero decir me he encontrado con gente así constantemente constantemente y no puedes faltarles al respeto ¿qué más da? que sigan así tú lo que no tienes que hacer es negocios con esas personas no debes casarte con esa gente no debéis emprender un negocio juntos no debes subirte a su nave espacial pero pero si no hacen nada si por lo si son inofensivos adelante no hay ningún problema es 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 quierelos y como son y ya está pero no hay un poco de peligro en quien quiere propagar lo que cree frente a lo que es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo el segundo principio de la termodinámica hará su trabajo ¿cuál es este el segundo principio de la termodinámica es la tendencia a la entropía o sea todo tiende a un equilibrio mortecino e inútil que es todo se pudre todo se queda al final quieto y todo acaba o sea ese tipo el tiempo le quitará la razón y a ti también nos la quitará a todos o sea que no hay no hay problema pero es más fácil es más difícil encontrar gente que nos quiera que gente que nos entienda y es más difícil encontrar gente que nos quiera es más difícil encontrar gente a la que querer y gente que nos quiera en cuanto veas uno no lo dejes escapar aunque no te entienda aunque no lo entiendas si lo quieres no lo dejes escapar esto yo creo que lo contaba Adolina también una vez hablaba de que a él le habían regalado le había regalado su padre un calidoscopio y decía Adolina a mí no me gustan los calidoscopios nada o sea jamás me gustaron los calidoscopios y cualquier persona que me conozca sabrá que no me gusta un calidoscopio y mi padre me regala un calidoscopio no no era un calidoscopio perdón era un balón no me acuerdo lo que era le hacen un regalo que no le gusta y dice y yo ahí entendí una cosa este señor me quiere mucho pero no me entiende y es mejor es fantástico encontrar es más difícil encontrar a gente que te quiera que gente que te haga el regalo que un libro o una película lo que te toca no lo que te toca es mejor es más difícil encontrar a alguien que te regala algo porque te quiere y no te entiende eso es más difícil de encontrar y tú eres duda sobre ese escéptico contigo mismo y con las cosas en las que crees o en las que piensas claro constantemente me estoy cuestionando y quitándome la razón de hecho el espectáculo nuevo se llama es mi palabra contra la mía entonces yo estoy en un constante me gusta hacer un ejercicio que la gente hace muy poco a menudo que es y si el idiota soy yo cuando estás en una conversación siempre crees que el idiota es el otro entonces dices y viene el tío y me dice pues porque has puesto aquí el vaso y yo le dije pues mira porque esta mesa está aquí para poner el vaso es muy interesante cambiar la voz es decir llega el tío y me dice oye porque has puesto aquí el vaso y yo le dije pues porque esta mesa es para poner el vaso es interesante ver que a lo mejor uno es el idiota que a lo mejor es uno el que lo está haciendo mal y yo intento hacer eso constantemente y la mayoría de las veces el idiota soy yo casi siempre esto bien en una TED Talk vi una cosa que me voló la cabeza que alguien decía preguntaba al público ¿cómo se siente alguien cuando está equivocado? y entonces la gente empezará a decir bueno te sientes como frustrado o te sientes aliviado de que sabes algo o yo voy por ahí yo me siento más aliviado de que sé algo perdona que te he cortado y a lo mejor había más opciones adelante pero te lo pregunto a ti por ejemplo vamos a hacer el ejercicio ¿qué sientes cuando estás equivocado? yo me siento para empezar joder he perdido el tiempo he perdido el tiempo porque he estado pensando he estado en un mundo que no era así durante un rato y ahora aliviado claro porque por fin voy al sitio donde mola estoy en el sitio en el que mola entonces esta persona dice perfecto pero eso es lo que sientes cuando sabes que estás equivocado claro pero cuando estás sin saberlo cuando estás equivocado piensas que tienes la razón tal cual y no hacemos este ejercicio del que tú hablas no hacemos el plan de yo intento hacerlo constantemente el y y sucede que ahora está muy de moda querer cambiar la forma de pensar del de al lado es lo que más de moda está las TED Talks no son otra cosa que la aspiración a cambiar la forma de pensar del que tienes al lado y eso es un poco un rollo eso es un poco un rollo cada uno que no lo sé tampoco tengo opinión acerca de eso pero es muy frustrante no muy frustrante es muy pesado muy enojoso constantemente se ve mucho en mira esto es un fenómeno además muy cotidiano que es gente que te recomienda series a la gente a la gente le gusta más recomendar series que ver series mucho más entonces ¿por qué? porque ahí está ese destello de haber cambiado la forma de pensar de alguien o al menos su conducta voy a torcer tu voluntad y vas a ver esta serie y luego la ves y es una mierda o a lo mejor te gusta pero la gente termina la conversación y se siente satisfecha cuando he conseguido convencerte de que veas una serie dependientemente que la hayas visto no te vuelven a preguntar si te ha gustado o no se van a desaparecer y además si lo hacen a mí me ha pasado en plan de ¿has visto ya la serie? no, no, no la tengo ahí y otra vez y te lo cuentas ya la has visto y te ha gustado pues mira no, la he dejado el tercer capítulo pero no has llegado al tercero tienes que ver el tercero bueno, ya esto el tercero no me gustó pero no claro, es que en el sexto es cuando levanta oye, no existe la posibilidad de que esa serie no me guste es que es Popper no aceptan el principio de falsación de Popper que es usted tiene que contemplar la posibilidad de que esa serie a mí no me guste si usted no contempla esa posición esa posibilidad no puede decir no puede decir nada usted tiene que aceptar que a mí no me guste la serie porque si no esta serie le gusta a todo el mundo si yo te digo mañana el sol ¿saldrá o no saldrá? y dices vale pero tiene que haber una posición tiene que haber una posibilidad que no sea una de esas dos sino todo lo que usted diga va a ser siempre real exacto y además en el mejor de los casos que es te han recomendado la serie te ha gustado mucho la serie luego la persona te pregunta ¿has visto que la serie? sí ¿te ha gustado? sí ¿verdad que cuando es total sí? ¿qué guay esto cuando no sé qué? sí fin de la conversación nunca más se habla de esta serie ya está, punto entonces me estás rayando la cabeza para tener una empatía de cinco minutos conmigo sobre algo nada una empatía instantánea sucedía antes mucho cuando la gente hablaba de música en la radio o gente que habla de música y todo el mundo se dedica a nombrar grupos discos y listas de canciones pero nadie dice qué le dice cada canción una canción a uno eso es más a lo mejor los adolescentes sí que lo hacen pero pero eso íntimo que sucede de por qué te emociona una canción o por qué te emociona un un tema una una ópera un la gente dice fechas dice grupos dice influencias pero nadie habla de la emoción que le supone la canción o el o el tema las películas también también sucede raras veces pues tener una conversación con alguien y dice pues a mí esta película me emocionó porque habla de este problema que tengo yo que es la decepción de un amigo que no sé cómo gestionar porque nadie tiene esa conversación al menos no es frecuente es más más frecuente de lo que acabas de decir ¿has visto esta serie? a que está guay cuando le dispara a que no te lo esperabas sí punto final ¿te gusta la reflexión extendida de las cosas? bueno es más es más rica un poquito más rica y y y es más más emocionante más viva y y yo a lo mejor me equivoco y con esto te quiero decir que seguramente me equivoque pero creo que cuando en cuanto uno lo descubre eso piensa que el tiempo que llevaba sin hacerlo ha perdido el tiempo dices hostia yo tenía que haber hablado más con más gente de estos temas y no haber simplemente recitado listas de directores de cine influencias y que este plano está parecido a este bueno y que te dice ese plano y por qué te emociona y por qué crees que es mencionable y a ti personalmente que te toca es el día que descubres eso estás en un mundo que está más guay y un poquito mejor yo te preguntaba un poco antes sobre el público en Argentina porque mi experiencia de estar allá era como que notaba que podía entrar en conversación profunda con alguien muchísimo más rápido con alguien que conoces en un bar hablando media hora de repente estás hablando del por qué exacto eso lo tienen los argentinos quizás lo tienen demasiado rápido ese disparador hola qué tal por qué estamos aquí de hecho yo hago muchas veces una broma cuando estás con amigos tal varios grupos de amigos nos llegas unos conoces unos no conocen se presentan uno dice uno que acaba de llegar tú de dónde vienes bueno pues yo venía de Finlandia acabo de estar en Italia y ahora estoy aquí en España y yo siempre hago la misma broma que es bueno y de qué huyes entonces es una broma jajajaja la gente la ríe no estoy aquí y me acuerdo como argentino le digo bueno y de qué huyes y dice bueno realmente es que hubo una mujer y me contó realmente de qué estaba huyendo es que es increíble y fallo mío claro por preguntar pero yo lo he hecho con el psicoanálisis puede ser porque es una práctica que aquí no está aquí está un poco como juzgada en plan de estás loco yo te explico para qué es el psicoanálisis está bien yo no soy paciente ni conozco ni conozco muy bien las diferencias entre los lacanianos y los freudianos esto no lo conozco ni estoy metido en ello pero sí que les preguntaba yo ¿cuándo termina uno de ir al psicoanálisis? y me dicen no, nunca digo yo ¿cómo que no? ¿tú a qué vas allí? y dice bueno pues a hablar ¿por qué no lo haces con un amigo? no es lo mismo y creo que el símil es ir al gimnasio ¿cuándo terminas tú de ir al gimnasio? nunca tú vas al gimnasio a mantenerte bien físicamente y tal y el psicoanálisis hay gente que le sirve para mantenerse bien mentalmente y no pues no arribar a unas tristezas muy profundas o no y realmente les gusta esa complejidad de conocimiento de encontrarle una explicación a cada emoción y tal claro en la conversación tienen un tienen un de repente muy enseguida sí pero es una pasada yo flipo con esto del poder llegar a aquí noto muchas veces en conversación incluso con amigos que la que te empiezas a enroscar un poco es en plan ya estamos con la filosofa ¿por qué? también es por falta de experiencia ten en cuenta que esa conversación ellos la habrán tenido ya seis o siete veces con su psicoanalista o con otros amigos y aquí en cuanto empieza a cimbrear el volante de la bici tienes miedo de darte una hostia y dices estamos aquí con la filosofa exacto Oscar Sainz que es un cómico colega dice que el psicoanalista es como un amigo premium sí solo hablas tú y ya está pagas y entonces no hay anuncios como solamente está muy bien hablas tú pero sigue intentando cambiar tu forma de pensar es un amigo premium al que tú le cuentas cosas pero él es el que luego te cambia a ti la forma de pensar pero te ha de pensar que eres tú el que está cambiando tu forma de pensar te lo vende muy bien y nunca ha sido porque no no has sentido necesidad ni interés ni necesidad estas dos cosas ni la necesidad ni el interés que son los dos motores básicos de la humanidad y una pregunta ¿qué importancia le das tú a tu apariencia física a nivel escénico? o sea ¿tú crees que sería lo mismo hacer tu acto si de repente te dejaras barba y te raparas el pelo y te quitaras las gafas? yo creo que no sería lo mismo lo que no quiere decir que yo le dé importancia yo le doy cero importancia soy una persona que ve muy mal por lo tanto no sé si una persona está bien vestida o no de lejos y casi te diría que de cerca soy daltónico y tengo mal gusto entonces ni combino la ropa bien ni nada entonces esa batalla la tengo atrofiada la tengo la tengo dada por perdida mi aspecto obedece a la casualidad yo la primera vez que me subí a un escenario llevaba estas gafas porque me había olvidado las lentillas y estas gafas estas ya no pero las que llevaban en aquel momento eran de mi padre porque yo había perdido las mías y me hice unas con la montura de mi padre no me había cortado el pelo y lo tenía especialmente largo y alguien me dijo jo que look tan guay para la tele y dije bueno pues lo mantendremos pero no obedecía tampoco ni a un plan maestro ni a un ni a algo trazado previamente fue absolutamente fortuito y lo mismo la ropa que me pongo yo visto mal pero necesito que alguien me diga no esto no te lo pongas con esto porque porque no queda bien y me rodeo de asesores que me visten y me odio odio probarme ropa es la mayor tortura a la que me pueden someter irme a probar ropa ir a probarme ropa a una tienda probate este jersey no un poquito a ver este otro ya está yo me pongo dos pantalones y ya me voy no aguanto más entonces quiero decir con esto que no le doy importancia en mi aspecto que sí que es cierto también que en este trabajo es importante el aspecto ¿por qué? otra vez por lo de ¿y si el idiota soy yo? me explico gente que dice escribe con falta de ortografía y dicen no pero se entiende le dices sí pero que a ti te dé igual no quiere decir que haya gente que tiene una percepción más refinada del texto a la que eso le vaya a molestar que a mí me da igual vestir como un mendigo no quiere decir que no haya gente con una percepción y una sensibilidad estética más refinada a la que le despierte un sentimiento lastimero o incluso hasta le ofenda mi combinación de colores ¿qué tengo que hacer yo? y dejarme o aprender a escribir o dejarme asesorar por gente que me diga no mira ponte esto con esto de verdad y luego te lo pones y dices hostia pues sí que estoy mejor la verdad que sí ¿y cómo y cuándo te das cuenta del autorismo? del taltonismo fue muy divertido esto fue en clase de física ¿cuántos años tenías? en sexto de GB que teníamos 12 años ¿no? 12 años yo creo que sí pues mira estaban explicando la refracción de la luz el espectro lumínico entonces ponen el prisma ponen la luz y dice bueno y aquí veis como se descompone la luz en siete colores y digo yo me río como la profesora ha hecho un chiste y todos callados y yo y dice la profesora ¿qué pasa? digo yo como siete colores son tres bueno son dos y uno y el de en medio no 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 son siete ¿dónde? entonces la señora empieza a señalar y tú veías aquí está este este y digo yo estáis de broma y yo miraba a todos esperando una risa cómplice y una carcajada y todos me miraban como pobre hombre y entonces me dijeron no tú puede que seas daltónico entonces me hice unas pruebas y efectivamente era daltónico no puede ser piloto del ejército sí ni conductor de camiones ni toro no puede ser toro no puedo ser toro de Lidia por ejemplo pero lo llevas ¿hay algo en que te modifique mucho la vida o no tenés mucho esta solamente bueno hay pequeños momentos cotidianos donde el daltonismo es una putada y porque los daltónicos somos buena gente y tenemos nuestro corazoncito verde pero corazoncito pero el día que nos pongamos pesados como mucha gente que dice ah pues yo quiero que aquí haya esto para la gente como yo y los zurdos también tenemos derecho aquí los que tenemos el pelo largo queremos poder tal pues por ejemplo hay aparcamientos donde te ponen una lucecita roja y verde para saber dónde está olvídate yo ahí estoy absolutamente jodido a la hora de comprar entradas en cualquier aplicación por ordenador siempre es las rojas están cogidas las verdes están disponibles yo tengo que ir una por una viendo cuál está cogida y cuál no hay algunas cosas mucho en por ejemplo los coches eléctricos a la hora de cargar los indicadores cualquier cosa de cargar coche eléctrico teléfono móvil baterías de la cámara todo lo que tenga pilotito rojo o verde olvídate a mí me lo pones en azul y amarillo maravilloso no hay problema pero rojo y verde esto me pasa siempre el micro del show tiene tres posiciones roja amarilla y verde y yo tengo que ir siempre a un técnico y decirle ¿en qué está? y que me digan está en rojo está en verde está en tal y salir a escena si no necesito alguien que me diga en qué colorcito está pero para mí lo loco cuando pensamos en tantónico es que no nos damos cuenta de que tú no sabes qué es el rojo ni qué es el verde efectivamente no lo sabes no es como que no es como que lo has olvidado no es que nunca has tenido esa experiencia nunca tuve esa no sabes de qué color es este cuadro yo sé de qué color es para mí lo que no sé es el estímulo que estás recibiendo tú pero si yo te dijera esto es verde podrías creerme perfectamente sí lo que pasa es que ya la costumbre me ha hecho saber que el logo de la central es rojo y lo veo también no son todos los rojos aunque el logo de la central puede dar problemas uno empieza ya a saber cuáles son en el semáforo sabes dónde están colocados o sea no es no es problema pero pero sí que es cierto que el mensaje que yo estoy recibiendo es distinto al que estás recibiendo tú claro el que yo te puedo existe una aplicación para el móvil yo no lo tengo aquí pero te enseña cómo ves tú y cómo veo yo y yo las veo las dos iguales y tú en una estás viendo como ves tú y en la de abajo estás viendo el mensaje que recibo yo y es como otoño todo el rato marroncito todo el rato claro pero desde lo que tú sabes que es el marrón en base lo que te han contado yo siempre he pensado esto como que ¿quién me dice a mí que lo que yo veo azul para ti no es lo que para mí es amarillo siempre y cuando siempre sea lo mismo eso está claro eso tiene una explicación que es la la frecuencia del espectro lumínico eso tiene una hay unos receptores en en el ojo que reciben esas frecuencias y ya está y salvo que tú tengas menos receptores como tengo yo con la cantidad normal del ojo humano tú estás viendo lo que lo que tienes que ver bueno vamos a cerrar esto de alguna manera porque cuando llevamos ya un rato ¿no? una hora y pico bueno pues se te ocurre de alguna manera como de cerrar esto así como hay algo podemos hablar de que el final es lo más duro el final es lo más duro el final es lo más difícil siempre en todo terminar un espectáculo es difícil porque tiene que recoger de todo lo que se ha hablado y tiene que superarlo yo lo hago en el espectáculo de de callao pero lo tenemos que hacer aquí en esta charla ahí tenemos que hablar enséñame por favor porque no de regresar a la infancia del viaje más deseado y del más imposible que es regresar a la infancia del diálogo entre cabezas de complejidad similar para que suceda un hecho artístico ojalá alguien nos esté viendo y diga pues estoy en la misma onda que estos tipos y camino camino de la mano con ellos también hemos hablado de sí de la vida como un viaje como un trayecto en el que el final también es lo más duro no solo acabar esta conversación sino la vida hemos hablado de las carreras profesionales mira las carreras profesionales de pues humoristas actores y alguien se pregunta jo es mejor no ver a Kirk Douglas con 101 años hay quien piensa en eso porque claro tú recuerdas a a Espartaco y ahora ves a un señor de 101 años que que afortunadamente la vida le ha ido muy bien económicamente no le falta de nada pero hay gente de 101 años que no es Kirk Douglas y y el final es arrastrarse el final es lo más duro profesionalmente es a mí me asusta mucho el final que no es otra cosa que la muerte es el único tema del que sabemos exactamente lo mismo hoy que hace 50.000 años nada es especulación pura no sabemos nada es raro que no hablemos más de ello porque nada le gusta más a un español que hablar de lo que no sabe bueno pero por eso hablamos mucho de política también por eso por eso pues muchas gracias por haber venido a esto Luis ha sido un placer magnífico y ojalá lo repitamos algún día cuando queráis vale nos vemos muchas gracias decimos adiós a la cámara de decir adiós adiós cámara de decir adiós